¿Pichetto es con Cristina o sin Cristina? No, esta es una propuesta clara que tiene que ver con una construcción política desde el peronismo y que tiene que ver con dejar atrás el pasado, con una construcción diferente y además creo que tenemos que tener también identidad política. El peronismo ocupa el espacio del centro nacional, es legítimo construir una alternativa de centro izquierda o de izquierda, es totalmente legítimo en la sociedad argentina, tiene que existir, pero bueno, nosotros creemos que ese contexto, ese contenido ideológico no es propio de nuestro partido y expresamos una voluntad diferente a lo que es unidad ciudadana. Esto lo vengo diciendo, Marcelo, hace rato... O sea, Cristina ya fue para ustedes. Bueno, en mi opinión personal creo que es un proceso histórico que tiene luces y sombras, que tiene aciertos, que tiene errores, que creo que queda más para la valoración de la historia. Estos personajes son algo más que meros desmanes en la calle. Tiene que ver también con un proceso exterior o profundo cultural, la Argentina Hooligan, la Argentina de la Saladita, la Argentina de la Decadencia, la Argentina del Conurbano Profundo de Sinaloa. A ver, esta es la realidad. A algunos no les gusta esto, pero esta es la realidad. Y me parece que estos temas también tienen que ponerse en el debate. Yo me referí al tema de los extranjeros, no con una mirada xenofóbica. Ahora estoy de acuerdo en que vengan a trabajar y estoy de acuerdo en lo que dice el preámbulo a todos aquellos de buena voluntad, Marcelo, buena voluntad, que quieran habitar el suelo argentino. No hay ningún problema. Pero, por ejemplo, a este capo narco había que expulsarlo. Habría que haberlo expulsado. Usted dijo, nosotros nos mantenemos, va a mantener los fueros, Cristina va a seguir con los fueros, sigue con los fueros, no hubo quórum, o sea que el futuro está en sus manos, Cristina. No, en el futuro no está en mis manos. Bueno, tiene que ver con el Estado de Derecho, tiene que ver con las libertades públicas, tiene que ver con que no se puede utilizar la prisión preventiva como un mecanismo de pena anticipada. Y tiene que ver con que la causa memorándum, después del informe del Tribunal Penal, que va a ser el juzgamiento, no tendría que haberse ni siquiera llamado a la convocatoria, a la sesión de desafuero, porque, ¿qué dijo la Presidenta del Tribunal Oral? Todos los procesados imputados están en libertad. Están a la espera del proceso judicial y van a ser convocados, todos tienen el domicilio legal acreditado, no hay riesgo de fuga, no hay nada... A ver, la verdad no tiene ningún sentido. En esta causa, el pedido de prisión preventiva en esta causa no tiene ningún sentido. La verdad no tiene ningún sentido.